Carlos Torres, explosión interna, a ver que venía a pie derecha, que buen marca, le venía en el fondo de la América, falta pinta el árbitro, falta penal pinta el árbitro, penal pinta el árbitro, donde fue la falta se pregunta todo el mundo, ya lo va a comentar para ustedes, Don Marino Millán. Muy decidido, muy firme, muy seguro, el central del partido para señalar precisamente el punto penalti, ahora, los jugadores tienen por qué decirle al árbitro que consulte el VAR, no, eso es un resorte absoluto de los árbitros, son ellos quienes determinan y es el VAR quien le llama, quien convoca al central para que vaya a observar la jugada, aquí está la acción, hay barrida, aquí desde este ángulo me parece que hay algún tipo de infracción, pero es bueno constatarlo con el VAR que es la última decisión, hay una barrida ahí en el piso, la acción es bastante rápida, pero el juez no dudó, fue muy seguro, Arisa en su decisión, que desde luego ir al VAR a ratificar o a rectificar su posición. Ahí está Osorio, que seguramente no puede entender lo que pasó, era una posesión tranquila para Marlon Torres, que la regaló expuesto su equipo y ahora hay penal pinta el árbitro, ya veremos si se mantiene la decisión o no, aunque le está reclamando toda la gente del América, Marino. Sí, estamos en cuatro minutos de juego, sí se reclama, es normal, es normal que se reclame, pero todo nace de una mala salida defensiva del América, que es lo que más se le reprocha dentro de esta edad futbolística al técnico Osorio, que es querer que los defensas salgan con balón dominado cuando no son tan dúctiles, cuando no son realmente técnicamente tan bien dotados para hacerlo. Hay tarjeta amarilla, precisamente para el arquero Novoa, por su reiterada reclamación. Tarjeta de qué color y para quién entonces, David? La primera del partido para Diego Novoa, número 12, guarda meta de la meta. Ok, a ver señoras y señores, primer reto de la noche, Novoa que se hidrata. Veremos qué pasa señoras y señores, le va a pegar Ramírez, que normalmente rompe todo. Saca la zurda con potencia, vamos a ver qué pasa. El árbitro va a dar la orden, se confirma el penal para el equipo local. Listo para el cobro Ramírez, aún da instrucciones, el árbitro le explica todo sobre la invasión. Autoriza Edilson, preparen, apunten, fuego. Gol, 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 del Deportivo Pereira. Con ustedes, Carlos Ramírez, sacó la zurda rasante, potente, abajo, inatacable para el delirio. Saltan los chicos, saltan los grandes y el Pereira tempranito con el primer domicilio de la noche. Tiro penal, arquero para un lado, pelota para el otro y ahora Pereira tiene 1, América 0. En la pantalla de Wingsport más, Marino Villana está presente. Don Marino, qué gusto. Sí señor, tempranito a los 5 minutos, el árbitro se mantuvo en su decisión. Ejecuta Ramírez de pierna zurda y la pelota se va receñida al palo izquierdo del arquero Novoa, que es intuitivo en esto de los penales, pero en esta oportunidad, ni idea de dónde. De modo que gana Pereira. Mi colta, le quiere poner velocidad, espera Deiner, toque para Deiner, Quiñones, Deiki, Deiki, la abre por un lado, ahora Larry para impactar o centrar, para analizar, para observar, dejo atrás, cierra con el impacto. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Pero qué golazo, parce! ¡Gol! ¡Golazo, sí! Recontra súper, hiper, mega golazo de una pasión, de una locura, de una linda enfermedad llamada, América de Cali, apareció Sierra, la zurda de Sierra, impacto que le doblan las manos al arquero Castillo y hasta que lo vencieron. Insistir, persistir y no desistir, aplicó la máxima y el América empata, por fin, lo había buscado todo el segundo tiempo y ahora, sí, ahora, América iguala, señoras y señores, América 1, Pereira 1, una cosa sin bocal al diablo, otra verlo cuando aparece, apareció la mecha y ahora 1-1. ¡Marino Millán en la pantalla de Wingsport más! Definitivamente, Eduardo Luis, el que lo busca, lo encuentra. Y en el primer tiempo dejemos de gran trabajo de Sierra.